Todo lo bueno y lo malo cabe dentro de YouTube. La plataforma de vídeos más conocida del mundo almacena millones de horas de material audiovisual, pero su contenido no es siempre tan correcto como debería. Recientemente ya se vio en España como juzgaban a un YouTube por darle de comer a un sin techo unas galletas rellenas de pasta de dientes. Todo se trataba de una broma para su canal y así ganar audiencia. Más visitas igual más dinero. Aunque el último gran escándalo viene del otro lado del Atlántico, de Baltimore, Maryland, eeuu, para ser exactos. Unos padres acaban de perder la custodia de dos de sus cinco hijos, entre 10 y 17 años, por exponerlos a una humillación constante para protagonizar vídeos. El matrimonio es el responsable del canal Dadiofibbe, con más de 700.000 suscriptores, y ahí colgaban multitud de bromas pesadas a sus hijos. En la mayoría de ellas los más pequeños acababan llorando o autolesionándose de impotencia. Todo mientras los propios padres lo grababan y se reían de ellos. En el canal también se incluían vídeos donde incitaban a los hijos a pegarse entre ellos y se hicieran daño. Hasta se escuchaban lindezas como Pégale, ella no es una mujer, es tu hermana y no cuenta. Un contenido más que reprochable que les ha pasado factura en los últimos días al alcanzar cierta popularidad su caso. El matrimonio, formado por Mike y Geater Martin, se ha visto obligado a publicar un vídeo explicativo donde aparecen muy afectados por el escándalo en el que se han visto envueltos. Lo que comenzó siendo una diversión familiar y de entretenimiento ha adquirido vida propia. Después de reflexionar, nos hemos dado cuenta de que habíamos cometido errores que causaron algo de dolor a nuestra familia. Por ello ofrecemos nuestras disculpas más humildes y sinceras a los que se hayan sentido ofendidos. Nuestros hijos están a salvo y fuera de las cámaras son niños normales y felices, exponen en el texto que acompaña al vídeo.